¡Hey! ¿Qué pasa si potencian bienvenidos a un nuevo video para el canal? Este día pues traigo un video que no lo iba a subir, les soy sincero, siempre cuando pasan este tipo de cosas mejor no le pongo atención, no lo hablo, pero muchos, muchos me estaban insistiendo de que subiera un video que hablara de esto, que opinaba, que si es cierto o no, así que en vista de que ustedes mismos me lo piden y al final ustedes son los que ven mi contenido, pues hay que obedecer, ¿verdad? Hay que hacer caso y les traigo este video que lo vieron en el título ganar 500 dólares por hacer encuestas, ¿es posible? ¿Qué opino de esta aplicación, de este sitio web que está llamando mucho la atención, incluso está inundando bastante lo que es el marketplace de Facebook y por lo mismo, por tanta publicidad que están metiendo y todo esto, porque hay muchas personas que quizás necesitan las bolitas, por eso están inundando las redes sociales de esta publicidad pero, antes de pasar con el video, vamos a ir con el intro y bueno, andar en aguas ¿Quién nunca ha andado en aguas? Pues, qué bueno qué bueno que nunca has andado en aguas pero por razones XYZ que somos un país tercera mundista aquí en el país, pues el dinero no abunda mucho y el hecho de decir que 500 dólares acá en el país son casi dos salarios mínimos entonces estamos hablando de que 500 dólares cualquier persona haría o llenaría encuestas por 500 dólares lo cual me parece una lógica bastante interesante pero entra en un punto diferente que cuando es un sitio web el cual, pues, no es tan conocido en general y que de la nada todas las personas lo están haciendo pues te pone a pensar y te hace dudar mucho de la fiabilidad de estos sitios web y del hecho de que te vayan a pagar sobre todo, que es lo más importante porque cualquiera puede poner en sus redes sociales convencer a sus amigos para que se unan con su link y empezar a ganar dinerito cualquiera lo puede hacer y por lo menos, aunque sea 5 personas las vas a conseguir eso lo sabemos pero en general, el hecho de andar en aguas nos tiene que hacer pensar mucho de que el dinero fácil no existe porque sabemos de que cuesta conseguir el dinero y por lo mismo, hay que hacer un poco más de uso de la razón de que el dinero fácil no existe obviamente, ustedes pueden ganar dinero a largo plazo con algún ahorro el tema de cripto que ya lo he dicho que comprar cuando esté barato y vender alto y también les puede salir una rentabilidad que ya lo hemos visto aquí en el canal con un montón de factores y un montón de formas diferentes ok vamos a hablar este día de una aplicación o de un sitio web el cual te promete alrededor de 500 dólares 500 dólares en un día por estar llenando encuestas y que de ribete te ofrece la brava o la bonita opción de poder compartir tu link y todavía recibir ganancias por referidos lo cual aún lo hace un poco más atractivo siendo esto, como les decía en un inicio que por lo menos 5 amigos vas a conseguir para poder pues invitarlos y que se unan con tu link y al final ganar un poco más de dinero vamos a pasar un poco al sitio web y voy a hablar un poco de qué me parece cuál es mi opinión y si lo veo factible de que estén pagando también hay muchas red flags dentro de este sitio web al no más entrar lo cual te hace pensar de que esto pues no es real y que no te van a terminar de pagar ¿cuánto va a durar este video? pues posiblemente lo que tenga que durar y lo hablo en el tiempo o sea de que posiblemente dentro de dos semanas este video ya no tenga uso y por eso mismo no me gusta hacer este tipo de videos porque sé que esto dentro de semanas ya no va a existir ok está ahorita como la moda pero luego ya no va a existir es lo que yo les digo creo que en este ángulo no tapo nada pero desde ya aquí hay un montón de cosas que a mí no me parecen son un montón de trampas atrae bobos por decírselos así no les estoy diciendo bobos ok tranquilo relajen la dona cualquiera como les digo yo comprendo mucho la situación si alguien necesita pistillo obviamente lo va a hacer si siente que se lo van a pagar pero desde aquí hay muchas cosas que se lo voy a hacer sinceros desde ya les digo esto es un scam no sé qué consiguen si con el registro acceden a tu información o algo porque al final tu información vale mucho la información que estas personas o sitios web a veces recolectan luego la venden en masa o en bloques a las empresas para luego hacer algún target de alguna campaña o algo en específico entonces así es como vale tu información bastante bueno estamos en el sitio web yo no me he registrado he visto muchos videos incluso vi un video bastante bueno dentro del sitio web te promete a primera vista acá estamos que vas a ganar 500 dólares por cobrar por invitar amigos y por llenar encuestas por hacer encuestas aquí está el sitio web se ve bastante interesante verdad se ve como que como legal verdad al iniciar no te lo corre de una sola vez sino que te vuelve a cargar la página esto lo acaban de agregar acá esto que está acá este candadito espérense que no sale espérense vamos a ver este candadito que está por acá este tiene 7 cookies ahí dice miren 7 cookies en uso tiene imagínense esto pues al final para quien no sabe el tema de las cookies es algo bien interesante que le tiene que poner mucha atención por el tema de que las cookies son como migajas en general que te siguen durante una semana aproximadamente y ven más o menos lo que tú haces en general para poder dirigirte productos o enviarte publicidad dirigida entonces es donde les estaba explicando de que a veces para eso sirven los sitios web pero bueno vamos a continuar el sitio web es este que se llama social está por acá lo podemos actualizar y se vuelve a cargar vale aquí aparece esta ventana que dice que arroba no sé qué le acaban de pagar 643 por tal método de pago en este sitio web como les digo aquí hay muchas red flags demasiadas red flags o banderas rojas como se ha puesto de moda decirlo en general que esto me hace pensar que esto es un scam completamente y el hecho de que te regalen dinero pues o sea quien te regala 500 dólares hoy en día o sea obviamente menos que sean los gringos que andan regalando aquí en el país que por cierto bien buena onda que andan regalando cosas acá en el país pero bueno acá este método que está acá esta es la forma de llamarles la atención a las personas para que digan uy si están pagando ah pues yo tengo que unirme y ganar dinero ok vean este reloj que acaba de terminar acá que dice aquí que ya se acabó y ya volvió a cargar dice únase ahora y por un bono de 25 dólares acá y solo tiene apresura termina en 10 minutos pero esto es mentira este reloj lo acaban de ver que se acaba de actualizar otra red flag esto es típico 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 de las estafas o de las plataformas que en realidad solo es algo para llamar la atención para que la gente sienta la necesidad esto es psicológico completamente sienta la necesidad de que se va a perder de algo y tiene que entrarle ok estos que son como focos para llamar la atención se ocupan bastante en las estafas tanto este como este son de los más clásicos completamente y que quiere con este sitio web en este sitio web hay diferentes misiones con las cuales tú puedes ganar o recolectar dinero pero hay ciertos límites uno de los límites que hay por si ustedes no lo han visto y los invito a que no lo hagan no pierdan su tiempo con esto no pierdan amistades por esto tienen que llegar a un límite de 200 dólares para poder reclamar tu dinero ok hay muchos videos en youtube de que supuestamente ya les pagaron pero nunca muestran una prueba bien fiable o factible que diga si aquí me llegó el correo me pagaron por paypal o por algo por sell por cash app porque son los métodos de pago por los que están ocupando al parecer entre comillas verdad entonces este sitio web la verdad que a mí me parece que es un scam completamente es un scam o sea una estafa y este tema de ganar 500 dólares lo puedes lograr por medio de terminar misiones descargar una aplicación probar no sé qué puede llenar unas encuestas y todo esto x que se va actualizando constantemente las misiones que están ahí dentro del sitio web yo no me voy a inscribir porque ya vi demasiados videos para poder hacerles este ok entonces el detalle está de que cuando ustedes llegan a un límite de 200 dólares tienen que esperar alrededor de 14 días y si ustedes solo lo van a hacer por referidos tienen que esperar alrededor de los 21 días no perdón 14 días si no me equivoco 14 días y también tienen que ser más de 30 personas las que hayan invitado para poder reclamar el dinero ok entonces todas estas cosas que les estoy diciendo que es demasiado tiempo es bien característico de los scams hace poco se presentó uno que también les iba a hacer video pero al final dije no hombre no creo que la gente esté cayendo en esto pero al final muchos me lo estaban mandando que se llamaba Cheymen que al parecer era minería en la nube obviamente el tema de la minería se puede dar con ordenadores se puede dar con un montón de cosas con tarjetas gráficas y todo esto pero las personas que estamos metidas con el tema de cripto sabemos de que la rentabilidad que estaba dando Cheymen en ese momento que es un sitio que ya desapareció y al final se robó dinero lo más seguro que debe haber ganado ese dinero ellos si estaban pagando estaban pagando pero te hacían hasta la opción de duplicar tu dinero y eso lo podías hacer en cuestión de un mes aproximadamente con minería en la nube entre comillas entonces al final lo que hacen estos sitios que las estafas pagan la mayoría de estafas algunas pagan pero luego hacen de que la gente se quede ahí o que los invite a hacer interés compuesto que quiere decir esto que yo ya tengo una ganancia lo vuelvo a invertir para sacar más dinero todavía pero es donde uno entra en los errores yo en lo personal como les digo el dinero fácil no existe y yo los invito a que no estén haciendo este tipo de cosas no lo estén poniendo en sus historias porque esto es meramente y tiene muchas red flags de que es una estafa y es un scam ok en realidad este sitio web no es fiable desde un inicio esto lo acaban de poner este que está acá este este candadito porque no estaba así y te ponen obviamente el sitio web se va a ver bonito se tiene que ver atractivo para que las personas y ven aquí están estos repitiendo los mensajes para que las personas se animen a ganar dinero y de una forma fácil pero piénsenlo si alrededor de que 30 personas me mandaron ya esto de que sus amigos lo están haciendo pueden multiplicar ese dinero de 30 personas un ejemplo espérame permítame vamos a sacar la calculadora del teléfono calculadora 30 personas por 500 que hagan diarios y un ejemplo son 15 mil dólares se imaginan todas las personas que hacen este efecto de cadena que van invitando 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 gente obviamente el dinero no va a dar para pagarle a toda esa gente y como les digo su información vale dinero al ustedes ingresar a este tipo de sitio web aceptarlo de las cookies o cualquier otro tipo de cosa ellos pueden llegar a tener acceso a su información y de esta forma dirigir anuncios lo cual las empresas lo pagan muy bien porque al final como Facebook Instagram les hacen un target específico a las personas luego dicen porque estoy hablando de esto si no sé qué y me cae una notificación de que hay productos en oferta de eso mismo pues por eso porque uno a veces no se fija lo donde uno va a aceptar las cookies y esto pues en general va generando todo este incluso algunas veces había alguna forma de ganar dinero por medio de las cookies porque había una cookies que se hacía a veces con el cómo se llama este dropshipping en el cual si la persona aceptaba esta cookie dentro del sitio web durante 10 días seguía vigente y cualquier compra que realizara en Amazon un ejemplo él se llevaba una comisión esto se aplica también en el dropshipping y hay muchas formas de hacer dinero de esa forma y como les digo este sitio web en general se ve como una estafa ya les expliqué que tienen que esperar 15 días para poder recibir su dinero y mejor evítense ese tipo de cosas el dinero fácil no existe y yo sé que muchos están en aguas o sea que muchos necesitan el dinero pero no vale la pena les estoy sincero no vale la pena creo que no puedo hablar más de esto porque ya les investigué lo básico ya les expliqué el tiempo que tienen que tener para poder retirar el dinero y luego cuando agregan el método de pago y todo esto en general es un scam todo apunta a que es un scam que puede pagar a más de alguno lo puede pagar porque al final las estafas terminan pagando a ciertas personas para que se vea entre comillas creíble y que más personas sigan llegando ok entonces yo en lo personal los invito a que no pierdan su tiempo con esto y dejen de estar invitando amigos con esto ok en su momento yo les dije con strike lo de los 5 dólares ellos si estaban pagando ellos si estaban pagando y te daban los 5 dólares de bono de referido muchos no me hicieron caso pero como ahora ven más atractivo 500 dólares que 5 dólares pues me entienden espero que les haya gustado por si ustedes andaban pendientes de esto o no entendían por qué tantas personas estaban poniendo este sitio en sus historias pues aquí se los explico es otra nueva estafa que ha salido y dentro de dos semanas este video se los firmo ya no va a servir para nada porque el sitio web tuvo que haber desaparecido ok si ustedes lo están viendo dos semanas después de lo que les estoy diciendo vayan a comentar acá abajo lo estoy viendo dos semanas después y el sitio web ya no existe opinen ahí la verdad porque yo no voy a hablar más del tema porque en general tiene demasiada red flag o sea ya 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 redundé demasiado ya creo que más no les puedo decir recuerden de que el dinero fácil no existe permítame recuerden de que el dinero fácil no existe se vienen nuevos videos en el canal iba a subir otro ahora pero este sentía que necesitaba más las personas para evitarse caer en ese tipo de cosas ok lávense las manos porque seguimos en pandemia y recuerden de que el pan dulce con café lo más rico puede haber nos vemos en las próximas hipótesis cuidado donde ponen sus datos cuidado que descargan a veces las aplicaciones pueden venir con algún malware o algo por el estilo para poder acceder a su información y al final recuerden de que su información vale y vale un vergo las empresas son capaces de pagar mucho mucho dinero por su información para luego venderles productos ok cuídense lávense las manos y hoy sí nos vemos bye Más información www.más información www.más información.com